Iván, ahora ya. Pero me miran tus ojos, me miran de ese modo, unos contemplan la noche, los tuyos. Y dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, que si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va, dile que al final de todo. Yo sin ti no sé cómo tenerme, con el alma en pie, sin ti me cuesta respirar, sé muy bien que tú a mí no volverás. Y no sé cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin parar. Luis Armando. Claro que sé perder, no será la primera vez, hoy te vas tú, mañana me iré yo, seré un buen perdedor. Luis Armando. Sin duda debemos intentar, no puedes terminar así este sueño, vida no puede acabar si volvemos a empezar, solo dime si he llegado a tiempo. Iván. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, y en este encuentro telefónico, he recordado que estoy loco por ti, que todo, que lloro por ti. Que ya entendí que no eras para mí, y lloro por la mañana muy tempranito, cuando apenas se ve brillar la luz primera, los pajaritos, todos se ponen a cantar. Gracias Luis Armando, Wilfredo e Iván.